Estoy en la edad en la que ya no me importa lo que piensen de mí. Bienvenida, bienvenido a este video. Hoy quiero que hablemos de un tema que, quizás sin que te des cuenta, ha estado ganando cada vez más importancia en tu vida, la libertad emocional que llega con la madurez. Sí, esa libertad que nos permite llegar a un punto donde ya no nos preocupa lo que piensen los demás, esa paz interior que se alcanza con los años, y que muchos anhelan. El contenido de hoy te llevará a través de un viaje introspectivo, pero también práctico, donde exploraremos cómo puedes alcanzar ese estado, sin importar la etapa de tu vida. En este video, vamos a descubrir las claves para llegar a esa liberación personal, esa confianza plena que nace cuando dejas de vivir bajo las expectativas ajenas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si no te importara lo que piensen los demás? Pues bien, te prometo que al final de este video tendrás más claridad sobre cómo lograrlo, cómo identificar los obstáculos que te impiden ser tú mismo o tú misma, y por qué vivir bajo las reglas de los demás nunca ha sido una opción sana para ti. Quiero que pienses por un momento en todas las veces que has sentido la necesidad de encajar, de ser aceptado o aceptada, de cumplir con los estándares que la sociedad, tus amigos, tu familia o incluso tú mismo te has impuesto. Reflexiona sobre cómo ha impactado esto en tu felicidad, en tu paz mental y en las decisiones que has tomado. Este video te enseñará que el primer paso para dejar atrás ese peso es reconocer que no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. ¿Te imaginas lo liberador que sería vivir sin esa presión constante? Cuando decides que no te importa lo que piensen los demás, es como si quitaras un peso enorme de tus hombros. Pero eso no significa que te vuelvas una persona egoísta o desconsiderada, para nada. Significa que has aprendido a darle prioridad a lo que realmente importa, tu bienestar emocional, tus metas, tus valores. Y eso es lo que quiero enseñarte en este video. Promesa importante, si te quedas hasta el final, te daré una serie de estrategias comprobadas por expertos en psicología que te ayudarán a empezar a vivir una vida más auténtica, más fiel a lo que eres y no a lo que otros esperan de ti. Vamos a hablar de cómo soltar el miedo al juicio, de cómo construir una autoestima sólida, y sobre todo, de cómo reconocer cuando te estás saboteando para encajar. Créeme, entenderás por qué, hasta ahora, no has dado ese paso tan crucial, pero también te prometo que con lo que aprenderás hoy, te sentirás listo o lista para hacerlo. Ahora, una vez que aprendas todo esto, ¿qué puedes esperar? Primero, una vida mucho más tranquila. Es decir, ¿no sería maravilloso dejar de preocuparte por lo que dirán? ¿Te prometo que esto es posible? Imagina despertarte cada día y saber que no necesitas la validación de nadie para sentirte bien contigo mismo o contigo misma. Suena liberador, ¿verdad? Pero atención, porque el verdadero secreto para lograrlo no es simplemente ignorar a los demás, es mucho más profundo que eso, y te lo voy a explicar. Lo primero que debes entender es que tu percepción de lo que los demás piensan de ti, la mayoría de las veces, es errónea. Sí. La realidad es que las personas están mucho más preocupadas por ellas mismas que por juzgarte a ti. Esto es algo que muchos psicólogos han estudiado. Te enseñaré cómo aprender a identificar esos momentos en los que crees que todos te están observando, pero en realidad, no es así. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, fue uno de los primeros en hablar sobre cómo nuestros miedos y ansiedades en torno a lo que piensan los demás están profundamente conectados con nuestra infancia, con ese deseo primario de ser amados y aceptados. Pero, en su momento, Freud también dejó claro que llegar a la madurez emocional implica dejar atrás esa dependencia emocional. En este video, no solo hablaremos de Freud, sino que te enseñaré cómo psicólogos contemporáneos como Carl Rogers han demostrado que la autoaceptación incondicional es una de las claves para vivir una vida plena y libre de preocupaciones externas. Te mostraré ejemplos concretos de cómo puedes empezar a aplicarlo en tu vida diaria. Así que quédate conmigo, porque todo lo que te compartiré a continuación tiene el poder de cambiar tu vida. Al final, entenderás por qué es esencial que empieces a cambiar tu enfoque, a vivir de acuerdo con lo que realmente eres y no con lo que otros esperan que seas. Este será el comienzo de una nueva etapa para ti, una etapa donde ya no te importa lo que piensen los demás y donde finalmente serás capaz de ser tú sin reservas. Y antes de continuar, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces has tomado una decisión que no te hacía feliz solo por miedo a lo que los demás pensarían? Piénsalo por un segundo, porque este será uno de los puntos cruciales que vamos a desglosar a continuación. Siguiendo con nuestra promesa, ahora vamos a adentrarnos en la psicología detrás de este cambio tan importante que te permitirá liberarte del miedo al juicio ajeno. Y lo mejor de todo es que no estamos hablando de algo inalcanzable, sino de un cambio gradual y progresivo que cualquier persona puede lograr, incluyendo tú. Carl Jung, uno de los discípulos más importantes de Freud, hizo un análisis fascinante sobre el inconsciente colectivo, ese espacio mental donde se almacenan todas las creencias y expectativas que la sociedad ha impuesto sobre nosotros. Según Jung, muchas de nuestras decisiones están influenciadas por estos patrones colectivos que absorbemos sin darnos cuenta. Pero aquí viene la clave, una vez que te haces consciente de esos patrones, puedes elegir liberarte de ellos. Jung también mencionaba algo muy interesante sobre las máscaras que usamos, lo que él llamaba la persona. Esta máscara es la imagen que queremos proyectar al mundo, pero muchas veces no refleja quién realmente somos. Es como si viviéramos interpretando un papel que no nos corresponde solo para recibir la aprobación de los demás. ¿Te identificas con esto? Si es así, no te preocupes, es algo que todos hacemos en mayor o menor medida. Aquí es donde entra la importancia de descubrir tu verdadero yo. Según el psicólogo humanista Carl Rogers, solo cuando logramos una congruencia entre lo que somos internamente y lo que mostramos al mundo, es cuando alcanzamos el verdadero bienestar emocional. Rollers decía que la autenticidad es la clave para vivir una vida plena, pero el primer paso es ser honesto u honesta contigo mismo o contigo misma. Una vez que logras ser congruente con tu verdadera esencia, algo mágico sucede, empiezas a sentir una paz interior que no habías experimentado antes. Ya no te preocupas tanto por lo que piensen los demás, porque sabes quién eres y eso es suficiente. Es aquí cuando dejamos de necesitar la aprobación externa. Porque, como decía el propio Rogers, la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo que realmente querías por miedo a que te juzguen? Este es un patrón común que todos seguimos en algún momento de nuestras vidas. Y es un miedo que viene de nuestra necesidad más básica de pertenecer, de ser aceptados. Sin embargo, cuando empezamos a darnos cuenta de que no necesitamos cumplir con las expectativas ajenas para ser valiosos, es cuando comenzamos a vivir realmente. El psicólogo Eric Fromm, en su famoso libro El miedo a la libertad, nos habla precisamente de esto, del miedo que sentimos a ser libres, porque ser libres implica también tomar responsabilidad por nuestras propias decisiones. Es más fácil dejar que los demás decidan por nosotros, porque así podemos culparlos si las cosas salen mal. Pero si quieres vivir una vida auténtica y plena, necesitas tomar las riendas de tus decisiones y dejar de preocuparte por lo que otros puedan pensar. Fromm también decía que la verdadera libertad no está en hacer lo que se espera de nosotros, sino en ser capaces de elegir lo que queremos sin temor al rechazo. Y es aquí donde entra un concepto clave, la autoestima. Muchas veces, la razón por la que nos importa tanto lo que piensen los demás es porque nuestra autoestima no está bien cimentada. Nos hemos acostumbrado a depender del reconocimiento externo para sentirnos valiosos, pero eso es algo que podemos cambiar. Uno de los grandes maestros en el tema de la autoestima es Nathaniel Brandon, quien hablaba sobre la importancia de desarrollar un sentido de valor propio que no dependa de las opiniones ajenas. Según Brandon, la autoestima es la reputación que tenemos con nosotros mismos. Y cuando esa reputación es fuerte, dejamos de depender tanto de lo que otros piensen de nosotros. Esto no quiere decir que nos volvamos arrogantes o desconsiderados, sino que aprendemos a valorar nuestra propia opinión por encima de la ajena. En el fondo, todo esto se reduce a una pregunta muy simple pero poderosa. ¿Quién quiere ser? ¿La persona que vive para complacer a los demás o la persona que vive para sí misma con sus propias reglas y valores? El problema es que la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de que estamos viviendo bajo las expectativas de otros. Simplemente lo hacemos porque es lo que hemos aprendido desde pequeños. Pero la buena noticia es que, una vez que te das cuenta de esto, puedes empezar a cambiarlo. Como decía Walter Rizzo, autor del Derecho a decir no, el primer paso para dejar de vivir bajo el juicio ajeno es aprender a poner límites. Decir no es uno de los actos más poderosos que puedes hacer para proteger tu paz mental. Y, aunque al principio puede ser difícil, con el tiempo te darás cuenta de lo liberador que es. Un ejercicio que quiero que hagas es muy simple. La próxima vez que te encuentres en una situación donde sientas que estás actuando solo para complacer a los demás, detente por un momento y pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque realmente lo quiero o porque quiero evitar el juicio ajeno? Esta pregunta, aunque simple, puede cambiar la forma en que tomas decisiones. La clave aquí es aprender a escucharte a ti mismo o a ti misma, a reconocer tus propios deseos, necesidades y valores y a actuar en consecuencia. Porque al final del día, la única persona que vivirá con las consecuencias de tus decisiones eres tú, no los demás. Y eso es algo que vale la pena recordar cada vez que te sientas tentado o tentada a tomar una decisión solo por complacer a otros. Así que, a partir de ahora, cada vez que sientas esa presión por encajar o por ser aceptado o aceptada, recuerda lo que estamos aprendiendo aquí hoy. Tú tienes el poder de decidir quién quieres ser y no necesitas la aprobación de nadie para vivir una vida plena y auténtica. Lo único que necesitas es la valentía de ser tú mismo o tú misma. Hasta ahora hemos hablado de cómo reconocerte a ti mismo o a ti misma y de la importancia de desarrollar una autoestima sólida. Pero es esencial que profundicemos un poco más en algunas ideas concretas tomadas de otros grandes psicólogos que te ayudarán a aplicar estos conceptos en tu vida diaria. Recuerda que no es suficiente con entender lo que significa vivir sin preocuparte por lo que piensa en los demás. Es necesario aprender cómo hacerlo. Uno de los psicólogos más influyentes en este campo es Albert Alice, creador de la terapia racional emotiva-conductual, TREC. Ellos afirmaba que muchas de las emociones negativas que experimentamos, como la ansiedad o el miedo al juicio de los demás, provienen de creencias irracionales que hemos adoptado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, la creencia de que necesito ser aceptado o aceptada por todos para ser valioso es una de esas creencias que nos impiden vivir en paz. La TREC de Eiji se enfoca en identificar y desafiar esas creencias irracionales. Y aquí es donde puedes comenzar a tomar el control de tu vida emocional. Cada vez que te encuentres preocupado por lo que otros piensan de ti, pregúntate, ¿es realmente necesario que todos me acepten? ¿Es posible que no le agrade a todo el mundo, pero aún así sea valioso? Estas preguntas te ayudarán a poner en perspectiva tus miedos y a reemplazar esas creencias irracionales por otras más realistas y constructivas. Otro enfoque interesante proviene de la psicología cognitiva de Aaron Beck, quien, al igual que Eiji's, nos enseñó a desafiar los pensamientos automáticos que nos generan ansiedad. Beck propuso la idea de que muchas de nuestras preocupaciones están basadas en distorsiones cognitivas, que son formas erróneas de interpretar la realidad. Por ejemplo, pensar que si alguien me critica, eso significa que no soy lo suficientemente bueno es una distorsión conocida como sobregeneralización. Lo que Beck nos sugiere es que cada vez que te enfrentes a una situación en la que te sientas juzgado o juzgada, detente y analiza si realmente la situación es tan grave como parece. La mayoría de las veces, nos damos cuenta de que estamos exagerando las cosas. Tal vez alguien haya hecho un comentario negativo sobre ti, pero eso no define tu valor como persona. Es solo una opinión, y todas las opiniones son subjetivas. Esto me lleva a otro punto importante, la autoaceptación incondicional. Según Albert Ellis, uno de los pasos más importantes para dejar de depender de la aprobación ajena es aprender a aceptarte tal como eres, con tus defectos y tus virtudes. Esto no significa que no puedas mejorar como persona, sino que entiendas que no necesitas ser perfecto o perfecta para ser valioso. La perfección es un mito que solo te llevará a sentirte siempre insuficiente. En este sentido, uno de los conceptos más valiosos que puedes adoptar es el de la compasión hacia ti mismo o hacia ti misma. Según la psicóloga Kristen Knapp, pionera en el estudio de la autocompasión, uno de los mayores errores que cometemos es ser demasiado duros con nosotros mismos. Nos criticamos constantemente por no cumplir con las expectativas de los demás, y eso solo alimenta nuestra inseguridad. ¿Por qué no ser más amables con nosotros mismos? La autocompasión implica tratarte a ti mismo o a ti misma con la misma amabilidad y comprensión con la que tratarías a un amigo o amiga cercana. Cuando aprendes a ser compasivo contigo mismo, dejas de necesitar tanto la validación externa, porque te das cuenta de que tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. MED explica que la autocompasión no solo nos ayuda a reducir la ansiedad, sino que también mejora nuestra resiliencia emocional. Aquí es donde surge otro concepto importante, la resiliencia. Según el psicólogo Martin Seligman, uno de los padres de la psicología positiva, la resiliencia es la capacidad de recuperarse de las adversidades. En el contexto de este video, la resiliencia te ayudará a enfrentar las críticas y el juicio de los demás sin que eso te afecte tanto. Porque, al final del día, el juicio ajeno es inevitable, pero lo que realmente importa es cómo lo manejas. Seligman también habla de la importancia de enfocarte en tus fortalezas. En lugar de preocuparte por lo que otros piensan de tus debilidades, empieza a poner más atención en lo que te hace fuerte y único o única. Todos tenemos habilidades, talentos y cualidades que nos hacen especiales, y cuando aprendes a valorarlas, dejas de darle tanta importancia a lo que los demás puedan pensar de tus puntos débiles. Otro autor que aporta una idea valiosa es Héctor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración y escribió el famoso libro El hombre en busca de sentido. Frankl afirmaba que la verdadera libertad del ser humano reside en la capacidad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Nadie puede quitarte esa libertad interna. Esto significa que, sin importar lo que otros piensen de ti, tú siempre tienes el poder de elegir cómo reaccionar ante ese juicio. ¿No te parece liberador? Saber que, aunque no puedas controlar lo que otros piensan de ti, sí puedes controlar cómo te afecta eso. Y eso, mi querido o querida espectador o espectadora, es el verdadero poder. Nadie puede definir tu valor más que tú mismo o tú misma. Pero atento o atenta, porque aquí viene lo importante, ese poder está en tus manos, pero necesitas aprender a usarlo. Por eso, uno de los últimos conceptos que quiero compartirte hoy es el de la autenticidad. Vivir una vida auténtica significa ser fiel a lo que realmente eres, sin máscaras, sin pretensiones. Como decía el filósofo Jean-Paul Sartre, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Esto significa que, aunque la sociedad nos impone expectativas, nosotros tenemos el poder de decidir cómo responder a esas expectativas. Así que, ¿qué prefieres? Seguir viviendo una vida donde te preocupa lo que piensen los demás, o empezar a vivir una vida auténtica, donde lo único que importa es lo que tú piensas de ti mismo o de ti misma. Esa es la verdadera libertad, y te aseguro que una vez que la experimentes, nunca querrás volver atrás. Ahora que hemos explorado estas ideas tan valiosas, quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Qué es lo que realmente te ha estado impidiendo ser tú mismo o tú misma? Es el miedo al juicio de los demás. Si es así, quiero que recuerdes todo lo que hemos hablado hasta ahora. Tú tienes el poder de liberarte de ese miedo, y todo empieza con la decisión de ser auténtico o auténtica. Ahora, te quiero contar una historia que ilustra todo lo que hemos venido hablando hasta el momento. Imagina por un momento a Clara, una mujer de 50 años, que toda su vida ha vivido bajo las expectativas de los demás. Desde que era joven, se preocupaba por ser la hija perfecta, la amiga ideal y la pareja comprensiva. Siempre buscó la aprobación de su familia, de sus compañeros de trabajo, incluso de personas que apenas conocía. Su vida era como un constante esfuerzo por agradar a todo el mundo, y aunque muchas veces lograba cumplir con esas expectativas, nunca se sentía verdaderamente satisfecha. Clara trabajaba en una oficina, donde siempre hacía todo lo posible por destacar, no porque lo disfrutara, sino porque quería ser reconocida por sus compañeros y jefes. Siempre llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, aceptaba tareas que no le correspondían y trataba de ser amiga de todos. Pero, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que, a pesar de todos sus esfuerzos, seguía sintiéndose vacía. No importaba cuántos elogios recibiera, su felicidad era momentánea y rápidamente desaparecía cuando surgía una nueva expectativa que cumplir. Un día, Clara estaba en una reunión de trabajo, y mientras su jefe la elogiaba por su esfuerzo, ella se dio cuenta de que, en el fondo, esas palabras ya no le importaban. Era como si, de repente, hubiera despertado de un sueño largo y agotador. Durante tantos años había estado buscando esa aprobación externa, que había olvidado lo más importante, ella misma. Salió de esa reunión sintiéndose confundida, pero al mismo tiempo aliviada, como si una carga invisible hubiera sido quitada de sus hombros. Esa noche, Clara decidió hacer algo que nunca había hecho antes, tomarse un tiempo para pensar en lo que realmente quería. Se sentó en su pequeño balcón, con una taza de té en la mano, y empezó a hacer una lista de todas las cosas que había hecho solo para complacer a los demás. A medida que escribía, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Se dio cuenta de que nunca había tomado una decisión solo por ella misma. Siempre había estado preocupada por lo que pensarían su familia, sus amigos o sus compañeros de trabajo. A la mañana siguiente, algo cambió en Clara. Fue a su trabajo como siempre, pero esta vez no sintió la misma presión. Algo dentro de ella había despertado. Durante una conversación casual con una compañera de trabajo, decidió ser honesta por primera vez en mucho tiempo. En lugar de sentir y fingir interés, Clara expresó su verdadera opinión sobre un proyecto que estaban llevando a cabo. Al principio, se sintió nerviosa, esperando una reacción negativa, pero para su sorpresa, su compañera valoró su sinceridad y la conversación fluyó de manera mucho más auténtica. Ese fue solo el comienzo de una serie de cambios que Clara comenzó a implementar en su vida. Poco a poco, empezó a decir no a las cosas que no quería hacer. Al principio, le costaba. Sentía esa vieja sensación de culpa por no complacer a los demás, pero con el tiempo, se dio cuenta de que cada no la acercaba más a su verdadero yo. Empezó a sentir una libertad que nunca había experimentado antes. Clara también comenzó a cambiar su enfoque en sus relaciones personales. Antes, solía hacer todo lo posible por mantener amistades que no le aportaban nada, solo porque no quería que la gente pensara mal de ella. Pero ahora, decidió rodearse solo de personas que realmente la valoraban por quien era, no por lo que hacía por ellos. Se dio cuenta de que no necesitaba una gran cantidad de amigos, solo unos pocos que realmente la aceptaran tal como era. Uno de los momentos más reveladores para Clara fue cuando decidió hacer un cambio drástico en su carrera. Durante años había trabajado en una oficina, porque eso era lo que su familia esperaba de ella. Pero en su interior, siempre había tenido una pasión por la pintura, algo que había dejado de lado por miedo a no ser lo suficientemente buena. Un día, Clara tomó una decisión valiente, renunció a su trabajo y se dedicó de lleno a su arte. Al principio, recibió muchas críticas. Su familia no entendía por qué dejaba un trabajo estable para seguir algo tan incierto como la pintura. Algunos de sus amigos le decían que estaba cometiendo un error, que no sería capaz de ganarse la vida como artista. Pero Clara ya no se preocupaba por lo que los demás pensaban. Había aprendido que su felicidad no dependía de las opiniones de los demás, sino de hacer lo que realmente amaba. Con el tiempo, su arte comenzó a florecer. Clara encontró una pequeña comunidad de artistas que la apoyaban y la inspiraban. Empezó a vender sus obras en mercados locales y, aunque no ganaba tanto como en su antiguo trabajo, se sentía más realizada que nunca. Por primera vez en su vida, estaba viviendo de acuerdo a sus propios términos, no los de los demás. Pero la verdadera transformación de Clara no se dio solo en su carrera. También comenzó a verse a sí misma de una manera diferente. Ya no se criticaba tanto, no se presionaba para ser perfecta. Se aceptaba con sus defectos y virtudes. Aprendió a valorarse por quién era, no por lo que hacía o por lo que los demás pensaban de ella. Su vida, que antes estaba llena de ansiedad y estrés, ahora estaba llena de paz y satisfacción. Clara solía tener miedo de lo que pensarían los demás si tomaba decisiones radicales en su vida. Pero cuando finalmente se dio cuenta de que nadie más tenía el poder de definir su felicidad, fue cuando empezó a vivir de verdad. Esa fue su mayor lección, que la vida es demasiado corta para vivirla bajo las expectativas de los demás. Y aunque el camino no siempre fue fácil, valió la pena cada paso. Clara es un ejemplo perfecto de lo que hemos estado hablando en este video. Ella dejó de preocuparse por lo que los demás pensaban y comenzó a vivir una vida auténtica, llena de propósito y significado. Y lo más importante, encontró la paz interior que tanto había buscado. Si te encuentras en una situación similar a la de Clara, recuerda que nunca es tarde para hacer un cambio. Tú también puedes empezar a vivir para ti, a tomar decisiones que te hagan feliz, sin importar lo que los demás puedan pensar. La clave está en aceptarte a ti mismo o a ti misma, en valorar tus propios deseos y necesidades, y en recordar que tu vida es tuya y de nadie más. Ahora, quiero que analicemos un poco más en detalle cómo Clara manejó cada evento en su vida, cómo enfrentó los obstáculos y cómo aplicó todas las lecciones que hemos discutido hasta ahora. A través de su historia, podemos ver que Clara hizo algo muy importante. Tomó conciencia de que estaba viviendo una vida que no le pertenecía, una vida diseñada por las expectativas de los demás. Este es el primer paso crucial que cualquiera de nosotros debe dar para comenzar a cambiar. Clara, en su camino hacia la libertad emocional, primero reconoció que algo no estaba bien. A pesar de que externamente su vida parecía exitosa, internamente sentía un vacío. Este vacío es algo que muchas personas experimentan cuando viven para agradar a otros en lugar de vivir para sí mismas. Si alguna vez te has sentido como Clara, esa sensación de que, a pesar de hacer todo correctamente, sigues sintiendo que algo falta, es probablemente una señal de que estás viviendo bajo las expectativas ajenas. El momento de revelación de Clara fue crucial. Esa reunión en la oficina, donde su jefe la elogió, fue el punto de inflexión. No porque el elogio no fuera merecido, sino porque Clara finalmente entendió que no necesitaba ese elogio para sentirse bien consigo misma. Aquí vemos un ejemplo claro de cómo, cuando ya no buscas la validación externa, las opiniones de los demás pierden su poder sobre ti. Esta fue una de las primeras victorias de Clara, aunque en ese momento todavía no lo sabía. Uno de los aspectos más interesantes de la historia de Clara es cómo empezó a cambiar su forma de interactuar con los demás. La conversación con su compañera de trabajo, donde decidió ser honesta por primera vez en mucho tiempo, es un ejemplo perfecto de lo que significa ser auténtico. Clara se arriesgó a expresar su verdadera opinión, y al hacerlo, no solo se sintió liberada, sino que también mejoró la calidad de su relación con esa compañera. Esto demuestra que la autenticidad genera conexiones más profundas y significativas. El cambio de Clara no fue instantáneo. Como mencionamos antes, al principio le costaba decir no. Pero lo importante aquí es que siguió adelante, a pesar de los sentimientos de culpa y miedo que surgían cada vez que tomaba una decisión basada en lo que realmente quería. Esto es algo que tú también puedes experimentar cuando empieces a poner límites y a priorizar tus propias necesidades. Es normal sentir cierta incomodidad al principio, pero con el tiempo, esa incomodidad se transforma en una sensación de empoderamiento. Otro aspecto clave en la historia de Clara fue su decisión de cambiar su enfoque en las relaciones personales. Durante muchos años, ella mantuvo amistades que no la beneficiaban, simplemente por el miedo a ser rechazada. Este es un patrón muy común, donde mantenemos relaciones por la seguridad que nos ofrecen, incluso si no nos hacen felices. Pero cuando Clara empezó a rodearse de personas que realmente la valoraban, comenzó a sentir una mayor sensación de paz y satisfacción. Uno de los momentos más poderosos de la vida de Clara fue cuando tomó la decisión de dejar su trabajo. Este es quizás el paso más radical que dio, pero también el más revelador. Renunciar a una carrera estable para seguir su pasión por la pintura fue un acto de coraje inmenso. Clara no solo estaba desafiando las expectativas de su familia y amigos, sino también sus propias creencias limitantes. Este es un gran ejemplo de lo que significa seguir tu propio camino, a pesar de las críticas externas. A lo largo de este proceso, Clara se enfrentó a muchas opiniones negativas. Su familia no comprendía su decisión y algunos amigos la criticaron duramente. Sin embargo, Clara había aprendido algo muy importante, la opinión de los demás no define su valor. Aquí es donde entra en juego la lección de la autoaceptación incondicional de la que hablamos anteriormente. Clara aprendió a valorarse a sí misma, independientemente de lo que los demás pensaran, y esa es una de las claves más importantes para vivir una vida auténtica. El desarrollo personal de Clara también se reflejó en su arte. Al dedicarse completamente a su pasión, empezó a crear desde un lugar de autenticidad. Antes, su vida profesional estaba llena de presión y expectativas ajenas, pero ahora su arte reflejaba su verdadero ser. Esto es algo que también puedes aplicar en tu vida, sin importar cuál sea tu pasión. Cuando te permite ser auténtico o auténtica, tu trabajo, tus relaciones y todo lo que haces empieza a alinearse con tu verdadero yo. A medida que Clara comenzó a ganar confianza en sí misma, dejó de buscar la perfección. Antes, vivía con la presión constante de ser perfecta para complacer a los demás, pero ahora entendía que la perfección no era necesaria. Lo que realmente importaba era su autenticidad, su capacidad de ser fiel a lo que sentía y deseaba. Este es un mensaje muy importante. No necesitas ser perfecto o perfecta para ser valioso o valiosa. Lo único que necesitas es ser tú mismo o tú misma. El proceso de transformación de Clara también la llevó a desarrollar una gran resiliencia emocional. A pesar de las críticas y los obstáculos, nunca retrocedió en su decisión de vivir de acuerdo a sus propios términos. Este es uno de los mayores regalos que puedes darte a ti mismo o a ti misma, la capacidad de mantenerte firme en tus decisiones, incluso cuando los demás no estén de acuerdo. La resiliencia no se trata de evitar los desafíos, sino de enfrentarlos con valentía y seguir adelante. Uno de los aspectos más interesantes de la historia de Clara es cómo la autocompasión jugó un papel importante en su transformación. Antes, se criticaba duramente cada vez que cometía un error o no cumplía con las expectativas de los demás. Pero al aprender a ser compasiva consigo misma, empezó a tratarse con más amabilidad y comprensión. Este es un paso crucial para cualquiera que busque dejar de vivir bajo el juicio ajeno. La autocompasión te permite aceptar tus imperfecciones sin sentirte menos valioso o valiosa. Al final de su viaje, Clara se convirtió en una persona mucho más segura y en paz consigo misma. Había aprendido a tomar decisiones basadas en lo que realmente quería, en lugar de lo que otros esperaban de ella. Y lo más importante, había encontrado la verdadera libertad emocional, esa libertad que todos buscamos, pero que solo se consigue cuando dejas de preocuparte por lo que piensan los demás. Lo más increíble de la historia de Clara es que cualquiera puede hacer lo mismo. No importa en qué etapa de la vida te encuentres, siempre puedes tomar la decisión de vivir de acuerdo a tus propios valores. Y aunque el camino puede ser desafiante, como lo fue para Clara, el resultado final es una vida mucho más plena y satisfactoria. Ahora, te invito a que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Cuántas decisiones has tomado solo por miedo al juicio de los demás? ¿Qué cambios podrías hacer para empezar a vivir de una manera más auténtica y alineada con tus verdaderos deseos? Recuerda que, como Clara, tú también tienes el poder de transformar tu vida, pero todo empieza con una decisión. Para cerrar este análisis, quiero que recuerdes algo muy importante, tú no estás solo o sola en este proceso. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos luchado con el miedo al juicio ajeno. Pero lo más importante es que, como Clara, puedes empezar a hacer cambios hoy mismo. La libertad emocional está al alcance de tu mano y solo depende de ti tomarla. Finalmente, te ánimo a que dejes tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué te ha parecido la historia de Clara. ¿Te has sentido identificado o identificada con ella? ¿Hay algo que te gustaría cambiar en tu vida? Me encantaría saber tu opinión y poder conversar contigo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.